Música Desde el municipio de Ubaté estamos invitándolos a que todos participen en la versión número 45 de nuestras ferias y fiestas tradicionales en honor al Santo Cristo de Ubaté para lo cual hemos preparado una nutrida agenda donde contaremos con el festival de promeseros, festival de música andina, una carrera corre con tu mascota también el festival color ubatense donde vamos a correr también con los ubatenses y vamos a tener un espacio de esparcimiento y de diversión es por show canino, concurso de émulos, festival de papa, también vamos a tener el clásico el ruanazo, un recorrido en bicicleta desde Ubaté hasta Cucunubá en Ruana y con sombrero así que la invitación para todos es este mes de agosto del 6 al 15 en Ubaté, los esperamos Música Música Música